Gracias a la consejera de Salud de los Gobernadores de Sillas Baleares, la señora Manuela García. Muy buen día, buenos días, señora consejera. Buen día, buen día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ayer, como ya estaba anunciado por otra parte, y usted ya nos había comentado también aquí en una entrevista que nos concedió hace unos días, se produjo ese primer paso, esa presentación de ese pacto para la salud con agentes sanitarios, sociales, políticos, para trabajar por ese pacto. ¿Cómo fue ese primer acto de lo que se supone, o se espera que sea un gran pacto de todas las fuerzas y de todos los actores sanitarios? Bueno, yo creo que fue un acto donde hubo una importante asistencia, lo cual estaban todos los sectores sanitarios prácticamente representados, y que creo que tuvo muy buena acogida, no ya solo por el acto y por las personas que acudieron, sino después por la sensación subjetiva de las personas que se acercaban a hablar contigo. Creo que era muy importante, porque sigo pensando en lo mismo, que todos tenemos muchas más cosas que nos unen, que nos separan, sobre todo en la salud, y estaremos muy de acuerdo en muchas de las medidas que se tomen. Pude ver por las imágenes que asistieron también representantes de otras formaciones políticas, vía, por ejemplo, a Patricia Gómez, la es consejera de Salud y ahora diputada del Partido Socialista del PSI. ¿Confía usted en que la oposición y los partidos políticos estén también a la altura? Hombre, yo espero que haya un representante de cada grupo político dentro de los grupos de trabajo que se hicieron y que se lleguen a grandes acuerdos. Yo creo que nadie puede estar en contra, ningún partido político puede estar en contra de la humanización, de la sanidad y de lo que es el programa de paciente activo, que, por cierto, se le meterá luego, no era una línea inicial, o que nadie puede estar en contra de medidas que se realicen para atajar y para dar una buena asistencia sociosanitaria a la cronicidad, que es un elemento, o sea, que es un factor que está llegando en el momento actual, ¿no? Por lo tanto, yo la verdad es que tengo buenas vibraciones. Me imagino que todos tendremos líneas rojas o que todos tendremos puntos en donde no nos podremos de acuerdo, pero al fin y al cabo este pacto no es un pacto solo político, es un pacto social y político, porque lo que allí había representado era, además de grupos políticos, habían representado asociaciones de pacientes, colegios profesionales, sindicatos, es decir, había sanidad pública y sanidad privada, había un amplio consenso de todos los actores que forman parte de la sanidad. Por lo tanto, creo que los ciudadanos es algo que realmente nos están pidiendo, que todos nos sentemos, que hablemos y que en sanidad tendríamos que ir con un proyecto que no se puede cortar cada cuatro o cada ocho años, sino que debería ser un proyecto continuo. Una última cuestión, señora consejera. Ayer se presentó un primer documento inicial. A partir de ahora, ¿cuál va a ser la metodología de trabajo y qué plazo se marca lo del Gobierno y usted como consejera para poder presentar ese documento final y ese gran pacto por la salud? A ver, lo primero que me gustaría destacar aquí es que el documento inicial que pusimos sobre la mesa es un documento de trabajo. Es un documento de trabajo para que las líneas estratégicas, las acciones se vayan realizando entre todas las personas que puedan estar interesadas. Por lo tanto, hay que apuntarse al grupo de trabajo que, por ejemplo, un colegio profesional, pues de la línea de trabajo que pusimos, en cuál de ellas quiere opinar, cree que es parte de sus competencias y que tiene algo que decir. Hay unos correos electrónicos que se dieron ayer durante la presentación y que además pasaremos por correo electrónico también a cada asociación y a cada colegio profesional, o sea, a cada entidad que estuvo allí representada. Y, por otro lado, tienen un mes para decidir qué persona es la que forma parte del grupo y de qué grupo quiere pertenecer, que simplemente mandando un correo electrónico de yo estoy interesado en pertenecer a este grupo. Los grupos se comenzarán a reunir a partir de enero y hay desde enero hasta junio, o sea, hasta el primer semestre del 2024 para presentar el documento. Es decir, esto no ha sido un documento que ya hemos hecho y que le hemos presentado para que nos cambien una coma o un punto, como bien dijo la presidenta, sino es un documento abierto, es un documento de trabajo y ahora lo que hay es que aportar y que ponernos de acuerdo en líneas que creo, que realmente creo, que no serán muy difíciles. ¿Y qué plato se marca usted? Pues a finales de, o sea, primer semestre de 2024. Muy bien, pues a ver si se consigue ese consenso que no solo sería necesario en salud, evidentemente, sino también en otras áreas importantes y troncales de la gestión pública. Señora consejera de Salud, señora Manuela García, gracias por estar con nosotros y por atender esta llamada y que tenga un muy buen día. Gracias a vosotros. Gracias, muchísimas gracias.